Si quiere, aquí también hay más. Manuel, cuando quiera hacer una práctica aquí en mano, bien fuera. Usted ya sabe que aquí es lo que usted quiera hacer. Hasta mercar, Manuel. Pues eso sí no hay. ¿Sabes qué? El trago y la comida gratis y harta. ¿Sí? ¿Dónde? Casi una pulgada. ¡Qué pecado! Uno debe, ¿sabe qué? Como uno no sabe si uno alcanza a terminar las cosas, por eso que uno llega primero y mocha. Y corta con la tenaza y recorta. Puede que está recortado. Tiene más de la mitad del trabajo hecho. ¿Pero recortaba las dos pezuñas? Sí. ¿Los dos pies? Aquí no hay problema de que se timpanicen, historias de eso, ¿no? Claro. Se la pagan porque quedó para el lado que se timpanicen. ¿Pero no quería que callara así? No. Pero no quiso, entonces no quiso. A puta. Pero luego caminando, vamos, se le pitan a su caribe, ¿no? Sí. No. Oye, aquí tampoco nos vamos a demorar más de media hora. Oye, es que es lo que pasa, Manuel. Que usted va a sentir menos de los... Va a poder caminar. Oye, ella. Tienda que todo el mundo se va para la tienda a mecatear, y ella puede ir parada. Oye, es que eso es lo que pasa, Manuel. Que usted dirá que muchas veces queda ahí mirando. Claro. No puede ir a mecatear a la tienda. Y ganas de comer no le dan. Ella le da, pero él la aguanta. Por eso sí puede hacer. Y antes le perjudica, porque ella viendo comer las otras... Suponiendo que en este momento estudiamos que largarla por... No, ya sí. ...por el efecto de cualquier cosa. Se puede ir así. Se puede ir así. No, no va a pasar. Hasta la vamos a botar de a poquito. Lo demás es aplome. El pulimiento. El pulimiento va a poder cobrar. Y ya está. La noche va a poder caminar normal como una vaca. Manuel, ¿es un herrero también lo hace o no? Sí, claro. Lo que yo no sé si un herrero le sea capaz de aplomar aquí. Por eso, esa es la pregunta, la aplomada. Ya que ya vamos a llegar, mujer. Ya, ya. 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 Ya.